La reforma fiscal dos mil catorce La formalidad de las empresas es una tarea La proveeduría machiladora sigue siendo el gran cliente La transparencia gubernamental continúa siendo salón Las leyes antilavados Solo Negocios Radio, las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada Contáctenos Correo electrónico Correo arroba solonegocios.mx Página de internet www.solonegocios.mx www.facebook.com Diagonal solonegocios.mx Arroba solonegocios Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios Muy buenos días, ya estamos al aire, buenas tardes nuevamente como cada lunes Ahora este lunes 28 o 28 de febrero del 2022 El último día del mes Ahorita vamos a platicar de lo que esto implica para las empresas aquí en México Buenas tardes a todos los que nos están oyendo Mi nombre es Guillermo Soria Y estamos en Solo Negocios Radio Transmitiendo a través del 1800 de Radio Mexicana en el AM A través de las redes sociales de Facebook principalmente Ya sea que nos puedas encontrar en la página de Facebook de Solo Negocios Radio En la página de Radio Mexicana O en la página de Conafi Que es de donde estamos transmitiendo en este momento Ya nos gustó no estar en la cabina Ya seguimos transmitiendo a través de la tecnología Del Zoom de las plataformas Y bueno, pues es una forma de acercarnos de manera práctica con todos ustedes Inclusive cuando necesitamos presentarles algún material Pues nos facilita todo esto O tener algún invitado No es el caso de hoy Pero hoy vamos a tratar de algunos temas Que siguen causando ruido Algunas dudas que me hicieron durante la semana Algunas preguntas que me hicieron Y que pues quiero contestar Aún cuando esos temas ya los hemos platicado durante varios programas Sin embargo, la parte fiscal sigue causando muchos dolores de cabeza Al pequeño empresario Los que estamos un poco o mucho metidos en el mundo de los impuestos Vemos con tristeza que a pesar de que las autoridades Quieren implementar plataformas y medios de contacto Y de presentación de las contribuciones de todo empresario Que todo empresario tenemos la obligación de hacer Vemos que lo complican y siguen complicando y complicando todo Quieren tener que toda la información amarre por todos lados Quieren, si algo no coincide Nos bloquea o nos detiene El poder continuar con la presentación de nuestros impuestos mensuales Y eso se ha convertido en un dolor de cabeza Como les comentaba en algunos programas Pues las autoridades Quieren que todos los empresarios seamos así Como que una empresa El deber ser de una empresa Todo al día, todo en orden Todo debe de cuadrar Todo debe de estar conciliado Todo debe de estar en el día Y pues la verdad Quienes hemos tenido negocios En mi caso durante ya más de 30 años Sabemos que es difícil O a veces imposible Tener un negocio al día No quiere decir que no lo podamos tener al corriente Pero al corriente es Pues el día de mañana El cierre de mes Los primeros días del siguiente mes El siguiente mes ¿Sí? Pero no en el día O sea, es muy difícil que yo me vaya a mi casa a descansar Y que te deje toda la contabilidad Toda la facturación Todas las cuentas por cabra Registradas Y todo así Al dedillo Como dicen Me acuerdo mucho de Screw Girl De la película de Navidad Donde se ve la imagen de él Que van a celebrar la gente en Navidad Y él está en su negocio a oscuras Haciendo cuentas Ese día, ¿no? Yo creo que así nos quiere ver la autoridad O sea, que no tengamos vida propia Y que estemos trabajando Para que todo salga así Y eso es lo que me preocupa Que las facilidades deben de ser eso Para que nosotros como empresarios Nos podamos dedicar a que nuestra empresa funcione A conseguir clientes A conseguir mejores proveedores A tomar capacitación Para que nuestros productos sean de la mejor calidad Recursos humanos Capacitar a los empleados, etcétera Pero es tanto lo que nos está solicitando la autoridad Que al revés Nos ahorca Nos asfixia En cuanto a cumplir con todas estas obligaciones Entonces Desgraciadamente Pues en ese universo paralelo O en ese universo alterno Que ven las autoridades Pues piensan que es lo correcto Piensan que no Que sus plataformas Pues están bien Que no fallan Cosas en ese sentido, ¿no? Y pues vemos que no es así Que en la práctica Tenemos muchos problemas, ¿no? Por ejemplo El día de hoy 28 Fin de mes Con las recomendaciones Que les voy a hacer Pues está saturada la página Entonces durante todo el día He estado monitoreando Y he estado viendo mensajes De mucha gente Quejándose Que no han podido Otros contestan No, sí se puede Lo que pasa es que el portal del SAT Está saturado Y así lo vamos a estar saturando cada mes O sea Si quieres que los contribuyentes Hagan todo en tu portal Pues tienes que aumentar la infraestructura Tienes que aumentar la capacidad Tienes que facilitar los procesos Los medios de contacto Entonces ¿Qué es lo que se viene? Vamos a platicar Vamos a entrar un poquito más de lleno a esto ¿Qué es lo que se viene? El día de hoy ¿Cuáles son nuestras obligaciones? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Yo les he comentado En otros En programas de la semana pasada Lo que va del mes Recuerden que este año hubo cambios Hubo cambios Por ejemplo Entra el comprobante El CFDI 4.0 Sin embargo El 4.0 Por los mismos cambios Que no han podido aplicar al 100% Se va hasta el mes de junio Es decir Va a tener vigencia obligatoria A partir del primero de julio Sin embargo Ya entró en vigor Ya lo podemos Ya podemos emitir comprobantes Con el formato 4.0 El problema Pues qué bueno Que sea opcional Que yo pueda Emitir comprobantes O pueda seguir utilizando El formato 3.3 El problema Que algunas de las reglas Que surgieron este año En el 2022 Que en teoría Deberían de aplicar Para el formato 4.0 Aplican para el formato 3.3 Entonces Eso nos ha complicado Pero ahorita Las que más me preocupan Son los tiempos Por ejemplo La reducción que hubo Todos los que emitimos Un comprobante Un CFDI A crédito Y aquí voy a hacer Un paréntesis No es que sea precisamente Que tú le des crédito A la empresa A tu cliente Es sencillamente Que no te lo pagaron En el momento Si yo no tengo El dinero En mi mano O en mi cuenta De banco Ya en firme Es crédito ¿Estamos de acuerdo? Yo hago una operación Con un cliente Y si no me pago Si yo no veo el dinero En ese momento Es crédito Si me va a hacer Una transferencia Si me va a dar Un cheque Si me dice Mañana te deposito O al rato te deposito Es crédito Por eso Ese tipo de comprobantes Se llaman Pago en parcialidades O diferido Entonces parcialidades Pues obviamente entendemos Me vas a dar abonos A veces A lo chino Como dirían No es que yo te venda A crédito No es que yo te venda En parcialidades O no es que yo te venda En abonos Sencillamente Yo te emito un comprobante Y me dice ¿Sabes qué? Te voy a dar un anticipo O no te alcancé a pagar Pero te mando una parte Y mañana La quincena Te pago el resto Ya con ese simple hecho Ya estamos haciendo Una operación En parcialidades Ahora Diferido ¿Qué es? Pues es un pago diferido Al momento en el que yo Emito mi comprobante Entonces una Y esto yo lo vi Desde que salió El 3.3 Con esto ¿Qué quiere saber La autoridad? Quiere saber El momento exacto En que tú cobras En que ese dinero Entra a tu cuenta A tu cuenta bancaria Y por lo tanto Estás obligado A pagar el IVA Y acumular El ingreso Para cuestiones Del impuesto Sobre la renta ¿Estamos de acuerdo? Entonces ¿Cómo lo vas a ver El SAT? Con el comprobante Tú mismo le estás diciendo Al SAT Al momento de emitir Un comprobante Pues que ese comprobante Está hecho En una sola exhibición Es decir Me lo estás pagando En este momento Entonces aquí es Entonces aquí es donde Nosotros les decimos A nuestros clientes A nuestros amigos No emitan un comprobante En una sola exhibición Si no tienen El dinero en la mano Dirían Hasta que tengan Los pelos de laburo En la mano ¿Sí? Porque ¿Cuántas veces No se nos ha caído Una venta A quienes estamos En un negocio? Es más En una mueblería Estás ahí escogiendo Un mueble Una televisión Y yo La pareja ¿Te gusta? Sí, mi amor Sí, este te gusta Feliz de la vida Y el señor Todo emocionado O la señora Y dice Sí, sí lo queremos Háganos la factura ¿Qué dice el vendedor? Ok, aquí yo le hago El documento Vaya a la caja a pagar ¿Y cuántas veces No en ese lapso Del escritorio Del vendedor A la caja Se cae la venta? ¿Por qué? Porque a lo mejor En el camino Ya la pensaron Ya la pareja Que no estaba conforme Le dijo No, no, no Te conviene Entonces ¿Qué pasaría Si el vendedor En ese momento Hubiera hecho la factura Como tal Y lo ha dicho ¿Cómo me va a pagar? Ah, te voy a pagar Aquí ahorita Con la tarjeta de débito Ah, pago con tarjeta de débito Y resulta que Cuando llegaron a la caja Ya no aparecieron Eso pasa en la vida real Entonces Ya emitiste un comprobante Diciéndole al SAT Que recibiste un dinero Y no es cierto Y ahora viene otro problema Porque hay que cancelarlo ¿O qué pasaría Si me pagan Con un cheque Y ese cheque bota En realidad no me pagaron Me dieron un título De crédito Sin fondos Que no representa Fiscalmente ningún pago Y a lo mejor Mercantilmente Ya se generaron obligaciones Y hasta delitos Pero fiscalmente Yo no recibí El dinero No entró al banco Entró un cheque Pero se devolvió Por lo tanto No entró el dinero Entonces no lo tengo Que acumular Por eso les digo No emitan un comprobante Si no tienen el dinero Ya disponible en su cuenta En su cuenta Aparte de que Así debería de ser la regla Entonces ¿Qué es la que está sucediendo? Que en el nuevo régimen fiscal Y en el nuevo portal Para los pagos del ISR Y del IVA Para cumplir con nuestras obligaciones Ya parece precargada La información De los comprobantes fiscales ¿Qué significa Que ya parece precargada Para quienes no están escuchando? Y muchos de los que me escuchen Yo sé que tienen un negocio Pero no le dan la importancia A la parte fiscal Porque pues para eso Tienen un contador Dicen Yo me dedico a vender Y que mi contador Haga los impuestos Si nada más que tu contador Pues no hace las facturas En la mayoría de los casos Tu contador Recibe la papelería A veces un mes después Cuando tienes la fortuna De tener un contador interno Bueno pues a lo mejor Tu negocio ya está más grande Y ese contador Puede ayudarte a poner Algunos procedimientos Para hacer las cosas bien Sin embargo ¿Qué es lo que nos dicen ahora? Tú tienes que emitir Tu comprobante En el periodo Y tienes máximo 24 horas Después de que se emitió De que se realizó la operación Para realizar el comprobante Entonces aquí es donde viene El primer problema La ley nos dice Que debes emitirlo Al momento de realizar la operación O tienes un máximo De 24 horas Y como nosotros vivimos En Dinamarca En donde toda la gente Tiene internet de alta velocidad Y nunca se cae Y la página del SAT Nunca está saturada Y en cualquier momento Puedo entrar y hacer mi factura Pues no tenemos ningún problema Pero la realidad es otra Ese es el deber ser Como les decía hace rato Pero la realidad es De que yo ahorita cierro la venta Me pagan A lo mejor salgo corriendo Por la mercancía Para entregarle Este O sencillamente Pues ya era la hora de cerrar Ya me voy Y digo Mañana le pago Paz Sucede algo mañana Y no puedo llegar a tiempo Este Me chocan Me asaltan Me enfermo Es fin de semana Lo que ustedes quieran Y llega el siguiente día Y no realicé Mi comprobante Se pasaron las 24 horas Entonces Pues yo podría decirles Bueno Si es durante el mes En el ejercicio del mes Pues no hay tanto problema El problema va a ser Como el día de hoy Que es Fin de mes Y que si yo no hago los comprobantes El día de hoy Pues me voy a meter un problema Porque ya si los hago mañana Pues ya me estaría pasando Vamos a un corte Y ahorita seguimos platicando De este asunto Que nos está causando Muchos dolores de casa Vamos a un corte Y regresamos Gracias en cabina Y si Así que la recomendación Es que Todos los que facturen Todas sus facturas Deben de estar hechas A más tardar Hoy La ley dice que mañana Pero yo les diría Hoy Y ahorita Que regresemos Les voy a decir Porque hoy A pesar de que Nos están dando Estos 24 24 horas Que fíjense O sea En realidad Es absurdo Que te digan Tienes un plazo De 24 horas Como les decía Pues la vida real No es así La vida real Este El empresario Está enfocado En En muchas cosas No solamente En 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 el SAT Y en Pagar los impuestos Y la facturación Para el empresario Inclusive al cliente Le preocupa más Que le entregues La mercancía En tiempo En forma Bien A que le mandes La factura Pues eso es lo que Debería estar pasando Con Con los clientes ¿Verdad? O con la realidad O sea Que Que la autoridad Nos Se enfoque más A que los empresarios Seamos productivos Que los empresarios Generemos Seamos más rentables Para que podamos pagar Mejores sueldos Que paguemos Que Que nuestros productos Sean de calidad Para que se reconozca Que en México Hacemos productos De calidad Ofrecemos servicios De calidad Este El empresario Debería estar buscando Cómo hacer más negocio No como a ver Que no se me olvide pagar Hacer la factura Porque en la torre ¿No? Son de las cosas Que de veras Son a veces Frustrantes De cómo se maneja O cómo quiere manejarse La autoridad Y sí Mucha gente me dice No es que Si no le hacen así No pagamos No es cierto Si no pagamos Los impuestos No tiene nada que ver Con que tengamos Que hacer la factura O no hacer la factura Hay dos formas O dos motivos Por los que no pagamos Los impuestos Uno es porque No nos alcanza Porque Son altos Porque el seguro social Es muy alto Etcétera Sí cierto Por mala administración En muchos casos Porque hay negocios Que deberían de estar Siendo rentables Y no lo son Por muy mala administración Que ahí es donde Los empresarios Deberíamos de capacitarnos Ya estamos en el aire Nuevamente Estoy platicando De que Hay mucha gente Que dice No Es que si el SAT No fuera Tan exigente Nosotros No pagaríamos Nuestros impuestos Y Sí hay muchos Contribuyentes Que están buscando La manera De no pagar Yo platicaba La otra día Con una persona Y sí Sí tienes razón O sea Nadie nos gusta pagar Impuestos sobre la renta A nadie nos gusta pagar El IVA A nadie le gusta pagar 50, 80, 100 mil pesos Al mes Y salir a la calle Y caer en un hoyo Y ver que no hay patrullas Y ver que no hay medicinas Y ver O sea Yo creo que nuestro problema Es que No queremos pagar Porque sabemos Que se está desperdiciando Ese dinero Esa es una Una de las cuestiones La otra es porque El porcentaje de impuestos Que pagamos Es muy alto Ahorita con el régimen Simplificado y de confianza Me gustó La mecánica que hicieron Donde disminuye Tu tasa de impuestos Es muy baja Y De confianza No lo veo mucho Porque al final de cuentas Tienes que hacer muchas cosas Pero Por lo menos Ahí dijeron Bueno Te vamos a simplificar El pago de los impuestos A lo mejor La tasa del impuesto El cálculo del impuesto Sí lo simplificaron Lo demás no Entonces Yo creo que va más Por ese lado ¿No? Este El impuesto Imagínense un impuesto Del treinta por ciento O del treinta y cinco Hasta el treinta y cinco por ciento En las personas Físicas Es un impuesto muy alto O sea La tercera parte de utilidad Se la está llevando el gobierno Más el dieciséis por ciento O el ocho por ciento Del IVA Asúmenle De cada operación Que hacemos Dices Esto es IVA Y la tercera parte Son ganancias Pues es un dineral Es un dineral Lo que se va de impuestos Y yo creo que eso es lo que nos duele ¿No? O eso es por lo que luego no queremos Y la otra parte Tenemos que también Reconocer Pues que muchos empresarios No No tenemos la capacidad De administración adecuada Porque desgraciadamente Y yo me voy a ir más allá ¿Qué tendrían que hacer las autoridades? Educarnos Pero educarnos Ahorita No hay ningún O sea El SAT tiene sus canales de difusión Del nuevo régimen Y todo Pero pues ¿Quién los ve? O sea No están realmente No les llega No le llega al contribuyente Al buzón del contribuyente Lo único que le llegan Son correos de multas Y demás Que vamos a hablar De eso En la segunda parte del programa Este Pero Tips Facilidades Ponen a unos pobres muchachos A explicarte Cómo presentes tu pago Cuando a veces Ni ellos Parece que ni ellos mismos Le entienden O les da miedo Hablar en público Pero les dijeron Tú eres el obligado Ándale Tú vete Y tú vas a hacer la presentación De cómo calcular el impuesto Pongan a alguien profesional A explicar ¿Sí? A que nos explique Nuestras obligaciones Y cómo lo tenemos que hacer No que este Les digo Si ustedes ven los videos Que pueden encontrar En YouTube Que si eres empresario Chiquito O grandote Yo te sugiero Que sigas esos canales Porque luego nos dan información O nos dan aviso O sea O sigue Por ejemplo En CONAF Que nosotros tratamos De replicar Toda esa información Síganlos Porque son los medios La ley está cambiando Ahorita Para mucho Entonces No nos debemos De dejar De actualizar Para poder hacer Pero les decía Pues sí Mucha gente me dice Es que yo no quiero Pagar mis impuestos Porque es muy alto Sí cierto Este Es muy alta La tasa del impuesto Y aparte Es Es muy O sea ¿Dónde está ese dinero? Administraciones van Administraciones vienen Y quién sabe Dónde está ese dinero ¿No? No Si somos malos Administradores Para nuestro negocio Pues más malos Administradores Somos para La parte pública ¿No? Y les decía yo Tiene mucho que ver Pues que no nos capaciten Y les decía yo ahorita Antes de desviarme de esto No es que el SAT Nos tenga que capacitar Yo creo que Debería estar incluido Desde la secundaria Que los Que todo estudiante Ok Y nos dicen Sí tienes Va a ser una obligación Que pagues impuestos Cuando empieces a Trabajar Pero ya desde ahí Nos deberían de explicar Miren ¿Qué es el IVA? ¿Qué es el impuesto Sobre la renta? ¿Qué son ese? O sea ¿Por qué pagamos impuestos? Desde ahí A un simulacro De que si tú tienes Un negocio ¿Cuánto pagarías de impuestos? ¿Qué tendrías que hacer En la secundaria En la prueba Para reforzarnos Y no se diga En profesional ¿No? Todas las carreras Deberían de tener Un semestre Por lo menos En donde nos expliquen Porque ¿Qué pasa? Salen A la vida profesional Y pues A toparse Con los trámites Del SAT Con los trámites De los impuestos Por ahí vi una vez Un video Y era un video De un niño ¿No? En donde le Entregan su mesada O algo así Pero inmediatamente Le quitan una parte ¿No? Y el niño Se suelta llorando Ah no Es un niño Que va Que recibe Su primer dinero Por Por este Por trabajar Y pues le Le quitan sus impuestos Y obviamente dice ¿Por qué me quitan ese dinero? Pues bienvenido al mundo A los adultos ¿Verdad? Porque son los impuestos Que tienes que Que cumplir Entonces ahí es donde Nos falta educación Es la verdad Nos falta educación Nos falta Civilidad En el sentido Cívico En el sentido De que tenemos que entender Que es nuestra obligación Contribuir Al gasto público Yo creo que eso No estoy en contra Ni mucho menos Pero que sea De una manera equilibrada De una manera justa Y de una manera fácil Y ahí es donde Entran los contadores Y ahorita Hablen ustedes Con cualquier contador De cualquier despacho Y verán Que no es fácil Por muy que les traten De simplificar las cosas Y eso Van a ver que ahorita Los contadores Yo creo que son Empiezan a ser Las profesiones En México Que más estrés Tienen Que más problemas Gastrointestinales Tienen Y demás Porque es Un martirio Tratar de De entrar a la página Del SAT Tratar de De cumplir Con todo lo que está Cambiando En cada momento Entonces eso Pues nos está Nos está haciendo Nos está haciendo Batallar Nos está haciendo Sufrir Porque tenemos Ese desconocimiento El contribuyente No le interesa No tiene tiempo O no le entiende Y todo lo deja En manos Del contador Pero bueno Les decía ¿Qué sucede hoy? ¿Qué tenemos que hacer En este día? Hoy es fin de mes La primera recomendación Que yo les voy a hacer Es Hagan su factura Por ventas Al público En general El día de hoy No la dejen Para mañana El mes pasado Tuvimos un problema El mes pasado Facturas Eso genera Eso genera diferencias En el pago De los impuestos O diferencias En el cálculo Y algunos Hicieron algunos Ajustes Algunos Etcétera Entonces una Recomendación es Haz tus facturas En el momento Si no la puedes Hacer en el momento Por lo menos Durante el mes No las dejes Para el siguiente mes Tenemos 24 horas Quizás en el único Que se pudiera aplicar Las 24 horas Son las facturas De público En general Que hace un reciclo O un RIF Todavía Un reciclo Acuérdense Es un contribuyente Que está en el régimen Simplificado y de confianza O en el régimen De incorporación Y siempre y cuando La haga con la factura 4.0 Porque la factura 4.0 Ya trae un periodo De pago Es decir Periodo de facturación Perdón Es decir Si tú vas a hacer La factura del mes En la factura 4.0 Ya le puedes decir Estas son las ventas Del día primero Al día 28 Entonces Aunque la timbre Es el día 1 De marzo Pues le estás diciendo Dentro de los Campos de la factura Que corresponden A un periodo anterior El SAT Nos permite Hacer las facturas Ya sea De forma diaria De forma semanal O de forma mensual Entonces Y nos da 24 horas Para hacerla Entonces Si es Si haces Las facturas diarias Quiere decir Quiere decir Que tienes Que tienes Que estar Haciendo Al día Siguiente Tu factura Por las ventas Del día anterior O si las haces Semanal O mensual A mí Semanal Me causa Un conflicto ¿Qué pasa Con las semanas Que quedan A mitad Del mes? Nos van a quedar Unos días Dentro de un mes Y otros días Dentro del otro mes ¿Cómo lo sacamos De la factura? Pues no se puede Entonces Tendríamos que hacer Una mezcla Entre factura semanal Y factura diaria Por ejemplo Pudimos haber hecho Una factura Por las ventas De la semana pasada El día de hoy Este De lunes al domingo Pero vamos a tener Que hacer una factura diaria Por las ventas De hoy lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Y luego Ya el próximo El próximo lunes Pues hacemos Una venta Por las facturas semanales Este No especifica No es muy clara El SAT Con eso Semana La semana Para el SAT Empieza el lunes O con que sean Siete días O que Sin embargo Pues si nos puede Generar conflictos Porque si Si no cumplimos Con el criterio Quizás de algún auditor Pues nos vamos a meter En un problema Porque la factura No es por un periodo Semanal Y pues semanal Quiere decir De lunes a domingo De sábado De viernes Pero bueno Ese es el criterio Que tiene ahí Entonces eso Nos está generando Muchos problemas Y Está originando Que no presentemos Nuestros pagos Este Bueno Que a la hora De presentar Porque ahorita Apenas llevamos Un pago Llevamos el del mes De enero Pues estemos Batallando Para conciliar Los ingresos Que tiene el SAT Contra los que yo tengo Yo entonces Como recomendación Es Realicen su factura Del mes Para más tardar Hoy Si por alguna razón No pueden hacer Su factura hoy Hagan la mañana Pero no No La ley dice O sea No puede pasar De mañana ¿Sí? Eso es bien importante Para que cumplamos Con eso Porque es lo que van A declarar en el mes Y si no quieren tener Que si el día de mañana Nos revisan Y nos piden El estado de cuenta Del banco Y no coinciden Nuestros ingresos Contra lo que tenemos Declarado en el SAT Nos vamos a tener Un problema A algunos Se les va a hacer Muy fácil Y van a decir Ah Pues yo declaro Lo que aparezca ahí Para no tener problemas Al fin Si yo declaro eso Sí En teoría quizás Es lo más fácil A lo mejor eso Va a originar Que tengamos menos problemas Porque el SAT Va a decir A ver Yo tengo facturas Por 100 mil pesos Y él declaró 100 mil pesos No hay problema Pero ¿Qué pasa? Si en tu estado de cuenta El banco Porque crean o no Los bancos informan Al SAT Todas nuestras operaciones Entonces ¿Qué pasa si el banco Dice Que tuvimos depósitos Por 150 mil pesos Entonces el SAT Ahora en sus revisiones Va a decir Bueno Como ya coinciden Las ventas Contra lo declarado Porque pues ya Para eso pusimos un sistema ¿Qué voy a hacer? Pues ahora me voy a ir A revisar Estados de cuenta del banco Y voy a ver Que los estados De cuenta del banco Coincidan Con lo que está declarando Este Y si no coinciden Pues les voy a pedir cuentas ¿No? Que me digan Por qué no coinciden Sus estados de cuenta Entonces Insisto Es muy importante Que ustedes revisen Emitan sus facturas Bien Eviten sus facturas En el periodo Recuerden 24 horas Máximo Soliciten A todos Sus proveedores Que les envíen Sus complementos De pago Me he topado Mucho ahora Durante este mes Que nos hemos puesto Mucho más exigentes Les digo Pídele a tus A tus proveedores Que te entreguen Tu complemento De pago En el mes Y luego Y luego Y luego como les digo Lo más que te pueden tardar Son cinco días El año pasado Eran diez días Ahorita lo más que pueden tardarse Son los cinco siguientes días Al cierre de mes O sea tenemos los cinco días De aquí al día cinco Para que algún pago Que yo haya hecho Durante el mes de febrero Pues nos emitan Un complemento de pago Eso es para que lo revisen Lo concilien Lo ajusten Y nos lo emitan Vamos a un corte Y ahorita les sigo platicando El porqué de esto Cuál es la importancia De estos complementos Gracias en cabina ¿Qué pasa con estos complementos de pago? Quienes se quedaron aquí Escuchándome todavía Acuérdense que el complemento del pago Es cuando yo emito una factura En parcialidades El SAT piensa que no la he cobrado Porque le estoy diciendo Que no la he cobrado Y el complemento de pago Es con el que le estoy diciendo Al SAT Que ya cobré esa factura Para que entonces yo acumular Ese ingreso en el mes Necesito un complemento de pago Pero ahora véanlo Por la parte de tus compras O de tus gastos No vas a poder hacer deducible Esa compra Ese gasto Ni acreditar ese IVA en el mes Si tu proveedor No te emitió un complemento de pago A más tardar el día 5 ¿Sí? Entonces Sean muy exigentes Con sus proveedores Para que les emitan Los complementos Como les dije ahorita Ese es el deber ser Ustedes ahorita están Correteando Que les paguen Para cubrir la nómina No están pensando En que si hicieron O no los complementos De pago Sus proveedores O están correteando Un mercancía que está perdida Que no ha llegado O les faltó personal Y ustedes andan ahí Haciendo la labor Del personal Hay mil situaciones Por las que nosotros Pudiéramos Tener un problema Con la Con la cobranza O perdón Con la operación De la empresa Que a la vez Yo ni cuenta Me doy Otro problema grave Que se presenta En esto Es que nosotros Ya nos vamos Y revisamos El estado de cuenta Del banco Nos metemos Ya nos pagaron Todos Ya estamos al aire Les comentaba Los complementos De pago Ahorita Para cerrar Este tema Y algo Algo que sucede Bien importante Nos van Ya nos vamos Nosotros cerramos Nuestro trabajo Nuestro banco Checamos Facturas Y resulta Que al día siguiente Que llegamos Aparece un depósito Que entró tarde Que nuestro proveedor No lo hizo tarde Y obviamente No lo cerró ¿De qué estamos hablando? Pues recuerden Estamos en Solo Negocios Radio Mi nombre es Guillermo Soria Y estamos platicando De la obligación De emitir facturas Y complementos De pago En el mes O a más tardar Veinticuatro horas Después O cinco días hábiles Estamos en Solo Negocios Radio El tema de ahora Es un poquito Un poco más Tirándole a lo fiscal A estas recomendaciones Y me estoy enfocando Mucho en este tema Porque hoy es fin de mes Porque hoy tenemos Que asegurarnos De hacer un cierre Mensual fiscal Ese cierre mensual fiscal ¿Qué deberá de incluir? Pues deberá de incluir Que se emitan Todas las facturas De las operaciones Que hicimos en el mes Que se emitan Todos los complementos De pago De los pagos Que nos realizaron En el mes Pero también verificar Que todos nuestros proveedores Nos hayan emitido A nosotros Facturas por las compras Que hicimos Y que si algún proveedor Le puso que era Pago en parcialidades Pues entonces Tenemos que Solicitarles Que nos manden Nuestro complemento De pago Otro problema También que hay Es En las tiendas En donde yo a veces Yo voy Por ejemplo Home Depot Costco Todo ese tiempo De tiendas Donde te dan tu ticket Y tú puedes ir Al portal De la tienda A descargar La factura Sí Es muy común Muy común Que ese ticket De repente Estamos lavando el carro Y sale un montón De tickets Que ahí se quedaron O lavamos un pantalón Y pum Ahí está el ticket Entonces tenemos La costumbre De ah pues Si se ven los numeritos Sí Pues me voy Y no le hace Que ya estemos A día 20 Del siguiente mes Y hago la factura Este O el día que fuera Y se acabó la factura Ahora ya Si tú haces una compra En una tienda En algún lugar En donde te dan La opción De sacar la factura La recomendación sería Si la puedes sacar En ese momento Ahí en la tienda Pídela Que importa Que te tardes más Pero pídela Y te evitas El que se te pierda El ticket De que después No puedas entrar Que una letra No se vea Que se borró Por el sol Si no Tenemos que ser Bien aplicados Y llegar En cuanto tengamos Oportunidad Entrar a la página De preferencia El mismo día Y sacar la factura ¿Sí? Porque corremos El riesgo De que por alguna razón No podamos sacar La factura Durante el periodo Que tenemos Y entonces Ese gasto No se va a acumular Y esto es Cobra mayor importancia Sobre todo Cuando son Este Pequeños empresarios Que están En el nuevo Régimen de confianza O personas morales Que están en este régimen Porque recuerden Que serán Los gastos Cobrados Menos los Perdón Los ingresos Cobrados Menos los gastos Pagados Pero tienes Que tener La factura De ese gasto Entonces Así de triste Está esto Vamos a Dejar este tema Para ir a otro Tema Poquito Más pesado Por cierto Antes de eso También hoy Es el último día Para presentar Tu prima De riesgo De trabajo Ya son las Cuatro y media Ya Si no la presentaste Yo creo que ya No la vas a poder Presentar Bueno Todavía la puedes Presentar Vía Vía internet Ahora hubo Ya no sé Si reír Llorar O qué hacer Ahora El portal Del SAT Yo creo que Las dos primeras Semanas O los primeros Veinte días O sea Fue un Vía crucis Presentar Estas primas De riesgo No se podía Entrar Tenías que Actualizar Tu computadora Tenías que Descargar archivos Tenías que Configurar Te decían Que lo hicieras De una forma Y no se podía Fue un Vía crucis La semana Pasada El SAT Hizo Modificaciones En el sistema Y se empezó A facilitar La presentación Mi pregunta Es ¿Por qué No hicieron Eso antes? ¿Por qué No hicieron Eso en Enero? Para que A partir Del primero De febrero Los contadores No batallaran Y los empresarios No batallaran Y presentaran Su declaración Bien ¿Por qué El día Veinte Y tantos Del mes Ya lo arreglamos Ahora sí Ya la puedes Presentar Pero bueno Espero que Hayas presentado Tu prima De riesgo De trabajo Y también Espero Que esa prima Disminuya En el caso De tu empresa Eso implica La mejor Es un punto Porcentual Disminuir No va a disminuir Más de un punto O no va a aumentar Más de un punto ¿Pero qué implica eso? Bueno pues eso implica Que de todo Lo que pagues De nómina Te vas a ahorrar El uno por ciento Si paga por cada Cien mil pesos De nómina Que pagas Pues vas a ahorrar Mil pesos Vean cuánto Es la nómina Que ustedes pagan En un año Y pues verán Cuánto va a ser Su ahorro Y mil pesos Por mes Este Pues o por cada Cien mil pesos Van a ver Que puede llegar A ser una cantidad Muy importante La que se pueden ahorrar Por eso la recomendación También es Que cuiden Los accidentes De su empresa La secretaria Del trabajo Tiene normas Muy estrictas De seguridad De higiene De higiene En el trabajo Para la prevención De accidentes Y prevención De enfermedades De trabajo Apliquen esas normas Y apliquen El sentido común Yo creo que es el más Recomendable O el más efectivo Contra los accidentes De trabajo Seguridad Guantes Guantes Casco Botas Derrapantes Escaleras Etcétera Este Eso les va a evitar Accidentes La causa De yo creo Que de las De mayores Accidentes A veces La negligencia De los empleados A estar Jugando Durante el trabajo O estar Haciendo Alguna actividad Que los Que termine En un accidente Y no No vemos O sea Un accidente En el trabajo De un trabajador Tan solo De un trabajador De unos días De incapacidad Por un accidente De trabajo Puede hacer Que el siguiente año Durante todo el año Nuestra prima Se eleve En 1% En el 1% O sea Imagínense Y si el siguiente año Tuvimos otro accidente Pues se va a elevar Un 1% más Y así Cada año Va a ir subiendo El 1% Multipliquen Como les digo Cuanto pagan De nómina Al año Que pagas 100 mil pesos Al mes De nómina Este 50 mil pesos Al mes De nómina Son 600 mil pesos Al año Pues son 6 mil pesos Que te vas a ahorrar Y que los puedes destinar A otra cosa En tu empresa ¿No? Señalamientos Etcétera Entonces La prima de riesgo Hoy es el último día Espero la hayan presentado Este Si no la presentan Hay sanciones Así que Pues hay que apurarnos Con eso ¿Verdad? La facturación Del mes Ya platicamos De ese tema Fíjense que ahorita Hay otro problema En la En el SAT Estuve por ahí El viernes Y había Y había Literalmente Ríos De empleados De la maquiladora En el SAT ¿Qué estaban haciendo Esos empleados? Tramitando Su constancia De De situación fiscal En el SAT Este Es decir Verificando Que sus datos Del SAT Sean los correctos Ahora Cualquier empleado Y fíjense Eran Las maquiladoras Las que llevaban A sus empleados Los llevaban En camiones Para que hicieran Ese trámite Fíjense Lo que le cuesta A una maquiladora Sacar de la línea De producción A un grupo De personas Y llevarlos Al SAT Que mínimo Van a estar Dos o tres horas Fuera de su trabajo O sea ¿Qué tan importante Es esto Que las maquiladoras Están haciendo eso? ¿Sí? ¿Por qué? Porque para poder Timbrar Mi nómina Yo necesito Que mi trabajador Tenga correcto Su RFC Tenga correcto Su domicilio Su nombre Perdón Primero Su nombre Esté bien escrito Este Si más Esos nombres raros Que de repente Les ponemos a los hijos Que estén bien escritos Y que tengamos Inclusive El código postal Del domicilio Del trabajador Eso es una obligatoriedad A partir de este año Yo tengo que Para poder Timbrar la nómina Tener El nombre completo El CURP El RFC Bien del trabajador Y su domicilio Para el SAT Se entiende por domicilio El código postal De las ocurrencias De alguien De ahí del SAT ¿No? Que Si no tengo El código postal bien No puedo timbrar Ningún CFDI Incluyendo los CFDI De la nómina Entonces ¿Qué están haciendo Las maquiladoras? Pues enviando A los trabajadores En el portal del SAT Hay una opción En donde tú Puedes entrar Y descargar El problema Es que muchos Trabajadores Pues no están No tienen su clave Para poder descargar La constancia Este Muchos trabajadores No tienen una computadora O sea Seamos realistas Una persona Que gana Mil quinientos Pesos a la semana Y le pedimos Que se meta La computadora En internet A descargar Su constancia Del SAT O sea Pues no Hay maquiladoras O hay empresas En donde El personal De recursos humanos Está haciendo Ese trabajo Este Pero es Información confidencial Del empleado O sea Yo no me debería De meter A la página Del SAT Con la información Del empleado A hacer eso Porque puede Pues puede haber Mal manejo De esa información Entonces En el SAT Literal Hay ríos De empleados De la maquiladora Tramitando su constancia De situación fiscal Entonces Tenemos que hacerlo Busquen Este En la página Del SAT La manera De que saquen Esa constancia Todos sus trabajadores Afortunadamente Nos ampliaron el plazo Porque tendríamos Que haberla tenido Para el primero de abril Sin embargo Lo que hicieron De pasarlo a julio Yo creo que se dieron cuenta De esta situación De que los trabajadores De nómina No se saben Los pobres Muchos Ni su domicilio Muy cuantos de ellos No tienen dos O tres actas De nacimiento Porque se Donde se registraron No había un registro Civil Porque lo registraron Meses o años Después Cuando sus papás Se acordaron O se los pidieron Para algún trámite O sea Vivimos en No en México Que esa es su realidad Su realidad Es que la mayoría La mitad del país Que estamos en pobreza No tenemos Nuestros papeles En orden ¿Sí? No tenemos Nuestros papeles En orden La mayoría De los mexicanos Y el SAT Que piensa Que es el SAT De Dinamarca Pues nos pide Como si todo Estuviera al 100% Como si todo Lo tuviéramos Perfectamente Como si mi Domicilio Estuvieran bien Registrado Y como si Fuera fácil Corregirlo O sea Pero bueno Entonces Este Vayan para Tramitar Su constancia Ahora va a tener Así como tú Tienes tu CUR También tienes Tu constancia El SAT Ahorita lo que nos Está diciendo Es Acuérdense Que en la Que uno de los Cambios para el 2022 Es que A partir de los 18 años Es una obligación De todo mexicano Estar dado De alta En el SAT Ok Vale Es Es válido Ok Todos tenemos Que estar dados De alta En el SAT Sin embargo No es justo Que digas Que en los primeros Meses De que emitiste La ley Y que todos Tenemos que estar Obligados Ya pidas Que para poder Timbrarte la nómina Pues tengo que tener Todos tus datos Del SAT Y puedo tener El RFC Porque eso es Lo más fácil Pero tu domicilio También ¿Cuántos trabajadores No saben qué código Postal tienen Registrados en el SAT Porque en algún trabajo En donde los dieron De alta Para poderles Hacer su nómina A lo mejor Pusieron el código Postal del Del trabajo Del domicilio Del trabajo A lo mejor Pusieron el código Postal del centro De la ciudad Donde los dieron De alta O a lo mejor Les diste un código Postal que ya Ni te acuerdas Cual era ¿Sí? Y ya te cambiaste De ciudad Vives en otra casa No sabes Qué código Postal Entonces Esa es una Problemática real Que nos está causando A todos los Los noministas Por decirles Algunas Los especialistas En la nómina Les está causando Muchos problemas Y por cierto Aquí me voy a aventar Un gol A quienes me están Escuchando La mayoría De quienes me Escuchan Cotidianamente Saben que nosotros Somos Distribuidores Máster De computación En acción Que es un sistema Líder En facturación Y en contabilidad Y en nóminas Y estamos Estamos muy contentos Porque a partir De este mes Se incorpora Nuestro catálogo De productos Un sistema Que se llama Personia Y fíjense El nombre Bueno Este sistema Es para calcular La nómina De una manera Más fácil Es decir Hay muchas empresas Que a lo mejor Que están en el régimen De confianza Tienen dos o tres empleados Y no quieren pagarle Al contador O no pueden O lo que ustedes quieran O quieren tener el control A lo mejor Tengo más empleados Pero quiero tener El control De mi empresa Y yo quiero calcular Las nóminas Entonces es un sistema Que va a estar Que está en la nube Con Bajo la nube De Microsoft De Azure Microsoft Que es muy confiable Y en donde Te va a llevar De la mano Para que hagas El cálculo De tu nómina Y emitas los recibos De nómina De tus empleados Entonces Quienes quieran Tener el control De su nómina En su empresa Y no con un tercero Lo van a poder Hacer con este programa Que va a facilitar Todo eso Entonces A las pequeñas empresas A las que tienen Un contador Que les ayuda Este Externamente Pero que quieren Tener el control Ahí con ustedes Lo van a poder manejar De esta manera Entonces vamos a corte Y vamos a regresar Con el último tema Que es el Más importante Que son Las multas Que están llegando Al SAT Vamos a corte Gracias Gracias en cabina Y pues quienes Me están escuchando Efectivamente Este Computación en acción Está Realizando Cambiando Sus sistemas No cambiando Porque seguimos Con los sistemas Tradicionales Sin embargo Está Trabajando En actualizar Plataformas Y tener también Los sistemas Para la nube La ventaja De tener un sistema En la nube Pues ustedes ya saben Que puedes trabajar Desde cualquier lugar Desde tu casa Desde el negocio Puedes tener Un auxiliar En la empresa Y tú estar en tu casa Y estar revisando Lo que está haciendo El auxiliar Puede ser un despacho Contable Que está Que le lleva La contabilidad A un negocio Pero que en el negocio Hay un Un administrador Un gerente Un auxiliar Administrativo Y él hace algo Del trabajo Para ir facilitando Para que todo Este en tiempo Y tú como contador Remotamente Pues lo vas revisando Y puedes tener Los impuestos En tiempo Entonces tenemos Que trabajar ahora Como contadores Como despachos En mucha Coordinación Con el empresario O sea esas Yo les decía Contabilidades Del ESMAR Porque llegaba El empresario Con una bolsita Del ESMAR Con todas las facturas Hechas bola Y era lo que nos Entregaba Pues ya no pueden existir Ya ahorita La contabilidad Acuérdense Lo que les estaba Hablando Durante el programa El SAT Piensa que El deber ser Que todos cumplimos Con el deber ser De una empresa Que todos somos Los empresarios Más ordenados Que todos somos Los empresarios Más Que tenemos Y no porque No seamos ordenados O porque no queramos Sino porque Tenemos el personal Ahorita No tiene idea De con cuántos Clientes he platicado Estos días Que necesitan Personal Desde auxiliares Contables Auxiliares En general Recepcionistas O sea No hay personal En la ciudad Entonces Dificulta que las Empresas estemos Al corriente Ya estamos al aire Gracias a que nos Están escuchando Mi nombre es Guillermo Soria Y estamos Transmitiendo en Solo Negocios Radio Este es el último Segmento De nuestro programa Para quienes Están escuchando A través del 1300 AM Gracias Y quienes nos Escuchan En las redes sociales Este programa Se queda grabado En la página De Solo Negocios Radio Y en la página De Conafi Denle like A la página De Conafi Y a la de Solo Negocios Los invito A que nos sigan Estamos publicando Estamos tratando De publicar Información Que puede ser importante Para tu negocio Avisos Recordatorios Y demás En donde Pues tratamos De ayudarte A mantenerte Al corriente Espero que les den Espero que nos vean Y con toda confianza Si tienen alguna pregunta O algún tema Que quieran que yo trate En este programa En algún programa próximo Coméntenmelo Ahí a través De la página Y con gusto Yo lo incluyo En el programa En el orden Del día Del programa Y lo Platicamos Más adelante Hay un tema Que quiero traer Aquí al aire Que es Las multas Los requerimientos Que está realizando El SAT ¿Por qué nos puede Multar el SAT? Y pues hay varios motivos Por los que nos puede Multar el SAT Y no son pocos Hay muchos motivos Por los que nos puede Multar el SAT Y los siguen aumentando Por ejemplo Ahorita Si tú cancelas Una factura Sin justificación Es motivo de multa Si tú haces Una factura mal Pero lo más importante Por lo que ya nos está Ahorita requiriendo Multas Es Tenemos la obligación De presentar Nuestros impuestos El día 17 ¿Sí? Después del día 17 Tenemos un pequeño Plazo adicional Una facilidad administrativa Que da el SAT Eso es precisamente Para que no se saturaran Todos los bancos Y demás Cuando Sobre todo Cuando lo hacíamos Porque esta facilidad No es nueva Ya tiene muchos años Y viene Con el último Dígito numérico De tu RFC El último Dígito numérico Corresponde a tu Día de nacimiento Entonces El último día Del día de nacimiento Por ejemplo Yo soy del día 21 Para mi mala suerte En el SAT El último dígito Es el número 1 Significa Que los dígitos 1 y 2 Tienen un día más De plazo Para presentar Su pago provisional Es decir Si tus impuestos Los impuestos Se vencen los días 17 Entonces yo lo puedo presentar El día 18 Es una facilidad Si el dígito es 3 y 4 Tengo 2 días adicionales Lo puedo presentar El 19 Días hábiles Si son El 5 y el 6 Pues son 3 días El 7 y el 8 Son 4 días El 9 y el 0 Son 5 días Entonces podemos tener Hasta 5 días adicionales Para presentar Nuestros impuestos Créanme que la próxima vez Que yo vaya a firmar O constituir una empresa Voy a ver Voy a ver Que sea en el día 9 19 O el 20 O un día Que coincida Para tener De garantizados Esos 5 días adicionales Y este Porque si O sea Esos 5 días Pueden ser la diferencia Entre recargos Multas Sanciones Y demás Y pueden Ser una cantidad Considerable de dinero ¿Por qué una cantidad Considerable de dinero? Ok Nosotros tenemos El día 17 Y esos días adicionales Para presentar Nuestra declaración Si no la presentamos El SAT Ya nos puede Requerir Que es un requerimiento Y nosotros Estábamos acostumbrados A que durante Muchos meses Y muchos años El SAT Antes de mandarme Un requerimiento Me mandaba Una invitación Y la invitación Era un recordatorio De que se me vencen Mis impuestos O que ya se me vencieron Mis impuestos Y no los he pagado Y el requerimiento Es una requisición De la autoridad Donde ya me está Ahora sí Que formalmente Requiriendo Que cumpla Con mis obligaciones Que ya se vencieron La diferencia Pues es esa Una es una invitación Oye Ya se te vencieron Este Paga Y la otra es Requiero el pago ¿Sí? Ok Cuando la autoridad Me hace un requerimiento Y yo pago Los impuestos Como dice A requerimiento De la autoridad Entonces yo ya soy sujeto A una multa Por no pagar Mis impuestos En tiempo Vamos a suponer Yo llevo el día 17 Más mi día extra Es el 18 Tengo No pagué mis impuestos Híjole ¿Qué onda? No tuve dinero Se me pasó Se me olvidó No pude entrar Al portal del banco Se me bloqueó La página Lo que tú quieras Bueno Si en los próximos días Yo pago Esos impuestos Y no me han requerido Lo estoy haciendo Lo que la autoridad Llama Espontáneamente Es decir Voluntaria Y espontáneamente Yo estoy poniéndome Al corriente Entonces lo único Que tengo que pagar Son recargos Y actualización Por pagarlo tarde Pero Si en ese lapso La autoridad Me requiere No me invita Me requiere A que pague los impuestos Aunque a lo mejor Yo ya tenía pensado Pagarlos Sencillamente Pues me ganó la autoridad Y me está requiriendo El pago de los impuestos Pues entonces Yo me voy a hacer Sujeto a una sanción Por no haberlos pagado En tiempo Normalmente En ese requerimiento La autoridad Me da un periodo Que pueden ser Diez o quince días Para atender Ese requerimiento Y me dice Tú tienes quince días Hábiles Para pagar Los impuestos Que no has pagado ¿Sí? Entonces Si yo en esos quince días No pago O sea No le hago caso Y no lo pago En esos quince días Pues me pueden poner Una multa Otra multa Por no atender El requerimiento De la autoridad Vamos a suponer Entonces Ya pasó el día dieciocho Que incluyendo el plazo Tenía para pagar Mis impuestos Voy en el día Quince, diez O el día que sea Después de ese plazo Y la autoridad Me requiere Y yo lo pago Bueno Me va a multar Porque lo pagué Al requerimiento Pero por lo que ustedes quieran Se pasa ese periodo De los quince días Que me dieron Para pagar No vi el requerimiento Que me va a llegar A través del buzón Nosotros tenemos que tener Dado de alta Nuestro buzón También de eso Tenemos que platicar O lo vi Y no tenía La contabilidad hecha No encontré Mi contador No se la llevé Faltó papelería No me lo hizo en tiempo Lo que ustedes quieran Me mandó a la fila Porque como Estoy atrasado Con sus honorarios Me dijo Cuando me pagues Lo hago Y no lo hizo Lo que ustedes quieran Y pasan esos quince O sencillamente No tuve dinero Para pagarlos Pasan esos quince días Y no lo No he cumplido Con el requerimiento Entonces soy sujeto A otra multa ¿De cuánto estamos hablando? Nada más para que se den Una pequeña idea Y para que se empiecen A preocupar Bueno Pues la multa Por no pagar tu impuesto Tus obligaciones Es de quince mil ochocientos sesenta Por cada obligación ¿Cómo que por cada obligación? ¿Qué significa? Bueno Ustedes tienen por lo menos Dos obligaciones Todo el mundo tenemos mínimo dos obligaciones Que es el impuesto sobre la renta Y el IVA Entonces quiere decir Que estoy hablando De ocho, ocho, dieciséis Quince, treinta mil Ciento setenta pesos Ciento setenta Pesos más o menos Por este Treinta y un mil pesos Por Por esas dos obligaciones Porque las pagué tarde ¿Sí? Porque las pagué tarde ¿Sí? Ahora Si como les digo Si pasaron esos quince días Y en esos quince días No las pagué Pues me van a poner otra multa De otros Treinta mil Treinta y un mil pesos Más o menos Por esas dos obligaciones Son quince mil ochocientos sesenta Pesos por obligación Pero si adicionalmente Yo tengo la rete Le hago retención a mis empleados Por el impuesto sobre la renta En Le haya hecho o no Le haya hecho retención Yo tengo que avisarle al SAT Si está en cero la retención Pues hago una declaración en ceros Pero si hay una cantidad a pagar Pues tengo que pagar esa cantidad Entonces si yo no pago Esa cantidad en ese periodo Pues también viene una multa De quince mil ochocientos sesenta Si no pagué en tiempo Va a venir otra multa De quince mil ochocientos Entonces Pues Con esas dos obligaciones Treinta más otra más Son cuarenta y cinco mil Cuarenta y siete Cuarenta y ocho mil pesos Casi Este Por esas tres obligaciones Si adicionalmente Eres persona moral Y tienes retención de honorario Retención de arrendamiento O IEPS O otra Pues multipliquen esta cantidad Por todas esas obligaciones Entonces No pagarnos en tiempo Nos va a causar un problema Económico Muy Muy grande Ahora ¿Qué pueden hacer? ¿Qué nos queda? Si ya caímos en esto Ahorita el SAT Está mandando Muchos requerimientos Así que va a aplicar Muchas multas Por pagar Extemporáneamente Ya con el simple hecho De que pagues Después de que te llegó El requerimiento Ya tienes la multa De quince mil pesos Entonces ¿Qué puedes hacer? En la misma Ley del impuesto Sobre la renta En el código fiscal Hay una Un derecho Que tenemos Todos los contribuyentes Que es solicitar Una condonación Que no me escuchen Porque ya no se llama Condonación Ya saben Que el gobierno Ahora No quiere aceptar Las cosas como son Y ya no condona Los impuestos Pero tenemos el derecho A una Ahora le llaman Reducción Entonces yo puedo solicitar Que me reduzcan Las multas ¿Qué término Tan raro Utilizaron? ¿Verdad? Porque pues Lo correcto Es que me condones Parcialmente Una multa Legalmente Es un término Jurídico Jurídico El problema Es que A lo mejor Les puede causar Ahí Este ruido Electoralmente Pero bueno Cambió el nombre Y ahora se llama Una reducción Entonces tú tienes Una multa Este Inclusive en la miscelánea Fiscal para el 2022 Están las reglas 2.145 2.147 2.148 2.1413 Donde te Te explica La facilidad Que tenemos Para La facilidad Que nos da el SAT Para solicitar Esta reducción Ahora Depende del tiempo El plazo El monto máximo Que nos puede reducir El SAT Es el 70% Si lo hacemos Me parece que Dentro de los seis Primeros meses De que nos aplicaron La multa Entonces nos tenemos Que apurar Para que si recibes Una sanción Una multa Por extemporaneidad En tus declaraciones O porque a lo mejor No estás emitiendo Tus comprobantes O porque cancelaste Mal una factura En fin Hay muchos motivos Por los que nos puedan Poner una multa Bueno Podemos solicitar Una reducción Hay algunos requisitos Tienes que tener Tus declaraciones Presentadas Tienes que estar Al corriente Cosas así ¿Verdad? Tienes que haber Presentado Los pagos Que te están Requiriendo O que originaron Esa multa ¿Verdad? Entonces Si tú cumples No estar Por ejemplo En el artículo 69B Que ya saben Que ese es el que Nos da dolores De cabeza A muchos Si tú cumples Con eso Puedes pedir Esa reducción Después de los seis meses Ya no va a ser El 70% Va disminuyendo El porcentaje De reducción Pero podemos Tener Esa reducción En las multas Que nos aplica El SAT Entonces Si alguien Tiene una multa Si en estos días Te llega un requerimiento Pues Vete preparando Porque ya sabes Que el SAT Te va a multar Por no haber cumplido Con tus obligaciones En tiempo Si Yo he tratado De hablar Con Algunos Cercanos Al SAT Y les digo Que deberían De darnos Una prueba Que no nos multes A los 15 días O a los 10 días Que no has pagado Que la situación Está difícil Pero bueno Ya les iré Platicando Qué pasa Con estas pláticas Que estamos haciendo Buscando que el SAT Sea un poquito Más flexible Con esto Pues damos Por terminarnos El programa de hoy Recuerden Mi nombre Mi nombre Es Guillermo Soria Soy parte Del grupo Del staff De Solo Negocios Radio Que es un gusto Platicar con ustedes Aquí en Cada lunes En el 1300 AM Los invito A que le den like A la página De Conafia La página De Solo Negocios Radio Y estar Al tanto De estas situaciones Que pueden ser Importantes Para tu negocio Con esto Nos despedimos El día de hoy Recuerden Que esto no es personal Son solo negocios Buenas tardes Y nos vemos La próxima semana Parece ser Que con eso Terminamos Gracias Se terminó En cabina Nos quedamos aquí Nosotros En el Face Agradecemos Escuchamos de lunes a viernes De Radio Mexicana 1300 AM Contáctenos Correo electrónico Correo Arroba Solo Negocios Punto MX Página de internet Triple W Punto Solo Negocios Punto MX Facebook Triple W Punto Facebook Punto com Diagonal Solo Negocios MX Twitter Arroba Solo Negocios Y recuerde No es nada personal Son Solo Negocios No es nada personal No es nada personal Gracias.